¿Qué show mis queridos Starbrows? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, al igual que yo en este día. Y como seguramente ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo súper sencillo, está relativamente barato, pero de verdad muy fácil, pero muy importante, muy muy importante, que es para todos los autos que tienen transmisión manual. Bueno, si tú sabes cómo funciona la transmisión manual, está el embrague o el pedal del clutch, se conecta al clutch, cada vez que tú pisas el pedal, lo que haces es desembonar la pasta del clutch para de esa manera que el motor y la transmisión giren de manera distinta, o sea que el motor no esté conectado a la transmisión y eso hace que tu auto no avance, eso pasa cuando está en neutral o cuando tú pisas el pedal del clutch, cuando vas en velocidad, como en este caso, pues haz de cuenta que el motor está conectado a la transmisión y eso hace que el auto avance como en este momento. Entonces, esto que vamos a hacer ahora, vamos a estar cambiando el cilindro maestro del clutch, o como lo quieras ver, si le quieres llamar cilindro maestro o si le quieres llamar, pues como bomba de clutch. En mi caso, mi auto lleva dos, la número uno que es la superior, así se le llama, cilindro maestro del pedal del clutch. Y la número dos, el collarín, bueno, se le llama bomba collarín que está conectado, que va adentro de la transmisión. Entonces, cuando yo le hice servicio a la transmisión, le cambiaron esa bomba. Ahora a nosotros, ah, está cerrada esa calle, pero bueno, ahora a nosotros nos va a tocar estar cambiando la bomba de arriba, porque sí, cuando tú cambies una bomba, es muy aconsejable que cambies ambas bombas, porque al cambiar una y la otra no, pues la nueva va a tener mucho más, voy a grabar aquí abajito porque ya hay tránsitos, la de una va a tener mucho más presión y la otra que no cambiaste, pues va a seguir con su presión viejita y al sentir más presión, pues se va a desgastar. Entonces, es muy conveniente que cuando tú cambies una bomba, cambies ambas. Así que, me voy a dirigir a una refaccionaria que se llama Refaccionaria Japón, acá en donde vivo yo, que de verdad, pues tienen, pues mucha variedad de piezas, porque se llama Japón y este auto viene de Japón, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ir a esa refaccionaria, vamos a conseguir esa bomba, te la voy a mostrar y te voy a enseñar a cómo cambiarla. Así que, mientras, te invito a que le des like, a que te suscribas, a que compartas y también que me comentes de qué país me miras. Así que, mientras yo voy por la bomba, te invito a que hagas eso y regresamos. Bien, bien, hermanitos, ya estamos llegando aquí a la refaccionaria, ahí es. Pero antes, te quiero mencionar cuáles son los aspectos o los síntomas de que tú ya necesitas cambiar la bomba. Número uno, batallas para meter velocidades. Sientes el clutch muy, sientes el clutch muy este, abajo, no, no genera presión. Número tres, por ejemplo, mira aquí, se apagó y yo tengo el clutch metido hasta abajo y tengo la velocidad. Entonces, sí. De hecho, a veces es molesto, pero vamos a acomodarlo. Son algunos síntomas de cuando tú ya ves de cambiar esa bomba. Cuando batallas para meter velocidades, cuando sientes el clutch muy esponjoso, que no hace su trabajo. Mira, por ejemplo, ahí estoy batallando para sacar. Tengo que apagarlo y lo voy a sacarlo. Entonces, o sea, es natural, es normal, porque yo te vuelvo a decir... Y luego una canción bien fea, no me gusta esa canción, ya quítate. Entonces, bueno, vamos a conseguir la bomba, te la voy a mostrar. Te voy a mencionar cómo se cambia, cómo se purga. Todo es un trabajo que te puedes aventar en 20 minutitos tú mismo. Si vas a un taller, pues te cobra unos 200 pesos, pero bueno. Déjame ir a la refeccionaria. ¡Chao! Pues... ¡Hala! Está bien sucio. Déjenmelo abrirme. Pues, mis bros, adivinen qué. El show estuvo así. Yo vine a esta refeccionaria la semana pasada y me dijeron que esa bomba no la tenían, pero que la podían pedir. ¿Qué les llegaba este sábado? ¿Qué pasó? Hoy estamos lunes. Que les llegaba este sábado. Y, pues en efecto, fui, la pedí, me trajeron una, pero, oh sorpresa, no era la misma. Y ya tuve este mismo problema de que esta que trae este auto es diferente. Es como esta que te pongo aquí en la foto. Y había comprado una, la vez pasada en otra refeccionaria, y me dijeron llega mañana. Y me pasó igual. Fui por ella y era exactamente como la que me mostraron aquí. O sea, no era la misma que mi auto ocupa. Mi auto ocupa la del 2007 y esa que me habían encargado o pedido era del auto 2002. Entonces no queda. Entonces así pasó. Llegué a la refeccionaria, la pedí, me la entregaron, me dijeron, sí, es esta, pum, la vi. Y me dijeron, oh, pues me dijeron que no era la misma que mi auto ocupa. Y obviamente yo lo supe. Yo ya lo sabía. Entonces, pues no, ok. Lo que va a pasar, pues es que aquí no, no la va a poder conseguir. O sea, sí, les dije, no la pongo y me dijeron, sí, pero pues dura como 15 días en llegar. Entonces me preguntaron, ¿la has buscado en otro lugar? Y les dije, sí, en una página de internet que se llama Rocauto. Rocauto es una página donde hay muchas refecciones. Y le dije, ¿se escucha usted de esa página? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿sí es confiable? Y me dijo, sí, sí, sí es. Y esta es una refeccionaria de prestigio aquí en mi ciudad. Entonces me dijo, sí, ¿sí es confiable? Y me dijo, y pues le dije, entonces la pediré. Y me dijo, sí, hasta está más hecha. Pídela, ahí te llega y está más hecha. Entonces lo único inconveniente de esa página es que el envío está como en mil pesos. Pero está bien, porque, o sea, no quiero estar batallando y gastándome mil pesos también de gasolina yendo a buscar y buscar y buscar y no encontrar. Aparte que perdí el tiempo. Y ahorita pues nada más voy, pongo la tarjeta y se acabó. Y en esa página, si tú tienes un auto igual que este, aquí te dejo la página, el link, para que tú mismo también puedas ir a ver ir a ver es que pasó un vato, pasó un vato y como que supo que ya está grabando y se me quedó aliento. Pero bueno, ahí en esa, si tú tienes un auto, ahí puedes encontrar todas las refacciones que tú necesitas. Yo de ese, de esa página voy a pedir la bomba del clutch, voy a pedir una polvera que un día se me, bueno, la polvera es la que va como que abajo del motor, es una tolva que, pues que evita que las piedritas toquen el motor, entonces una vez a mí se me desprendió y de repente ya cuando más me empecé ya se me había caído y nunca la encontré, entonces la voy a pedir de ahí. En total, me va a salir como 200 pesos esa tolva y luego 1,500 la bomba del clutch, que de hecho pues no está cara y 1,200, como 1,000, no sé cuánto, a ver, vamos a echarle cuentas, 1,500 más 200, 1,700, más, ah pues, pues fíjate que no es tanto de envío, de envío, son, sí, como 1,200 de envío, entonces la voy a pedir de ahí y eso va a ser lo que va a pasar porque mira, mira, el clutch está, bueno, o sea, a veces, a veces sí funciona y otras veces no, de hecho en esa página hay muchas marcas, hay una que se llama perfect, look, 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 clutch, look clutch, que es la mejor marca que tú puedes encontrar en clutches y eso vale 1,500 más 1,200 del envío ya son 2,700 más 200 pesos de la tolva son 2,900 ponle que 3,000 pesos de la otra forma hay otra bomba de clutch que también es de muy buena calidad pero no el de la misma calidad que look pero esta vale 750 o sea, la mitad de lo que vale la look entonces son 750 más 1,200 del envío porque cuesta igual el envío acá hasta donde yo vivo 1,200 más 750 son 1,950 más 200 de la tolva son 2,150 entonces pues son son 800 pesos pues muy buenos que de bueno, en la calidad puede que la calidad lo valga pero perfecto el clutch es de buena calidad entonces yo creo que vamos a pedir las cosas por ahí luego te cuento mi experiencia en cuanto me llegue dice que más o menos dura una semana en llegar vamos a ver si es cierto pero por lo pronto pues ni modo ya no voy a estar yendo a los refaccionarios esperando de que pídamela y luego que me llegue y luego ah, pero es que caray porque he batallado demasiado para conseguir esa bomba y he batallado demasiado porque las las piezas de mi carro están difíciles de encontrar porque es un carro la verdad icónico es un carro único yo los carros que veo así en Eclipse la verdad hay dos opciones uno que sean el motor 2.4 4 cilindros que la verdad no sea tiros ni nada o dos que sea el 3.8 V6 pero que sea automático si es automático amigo deshazte este planeta el mío en mi caso es estándar 3.8 V6 ayer me di un tiro con un que era era un Fusion como 2010 más o menos Fusion 2010 era el Sport el V6 el que trae motor 3.6 V6 nos dimos un tiro y que creen ustedes que creen que pasó que mi mano que 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 obviamente le puse le puse de cero y de roll también le puse entonces pues si este carro es muy icónico y no no me molesta mucho ni tampoco me sorprende que batalle para conseguir las refacciones ¿por qué? pues porque sinceramente es un auto al cual yo sé que las refacciones son escasas de conseguir porque no hay tantas y como no hay tantas eso implica y se significa que no falla mucho y a mí ya me han dicho que este motor es muy bueno así que bueno hasta aquí vamos a dejar el video el título lo voy a poner vine a conseguir la bomba de clutch y esto fue lo que pasó y luego en el siguiente video lo vamos a poner por fin me llegó la bomba de clutch y otro video vamos a poner mi experiencia con el eclipse de hecho ahorita voy a grabar ese video y pues nos vemos a la próxima espero que te haya gustado bueno esta abladuría esta platicadera pero bueno nos vemos en el siguiente suscríbete y mantente activo para que en cuanto me llegue esa bomba tú seas el primero en ver el video hasta luego hasta luego